3, 2, 1 Unas felicidades a los novios Muchas felicidades 3, 2, 1 Felicidades Felicidades Que al menos mucho Y que ella va bien 3, 2, 1 Felicidades Y que ella va bien 3, 2, 1 3, 2, 1 Ok, Betty Martín Le deseamos un feliz matrimonio Y que... No, no, no Muchas felicidades Primo Añaló mucho el estuvo Y... Espera su matrimonio Gracias, gracias Buenas noches No nos vamos a felicitar a los novios Y que sean muy felices 3, 2, 1 Adelante Cerquita, cerquita Buenas noches Muchas felicidades Salud 3, 2, 1 3, 2, 1 Adelante Bueno y te deseamos Muchas felicidades Y... 3, 2, 1 Bueno y ves Muchas felicidades Este... Te deseamos lo mejor Y que pues... Todo para bien Mucha suerte Y que pues... Y que... No se vayan 3, 2, 1 Y que... Tres... Tres... Dos... Y que... Y que... Tres... Tres... Dos... Felicidades a nuestro abogado y que tengas hijos y que va a ser feliz para la vida. Y ven, felicidades, recuerden que la vida es fácil, no sencillo. Gracias. Tres, dos, uno. Patriz, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Tres, dos, uno. Gracias. Felicidades, estoy muy contento por los dos. Patriz, un abrazo, un abrazo, que se lo tocan muy bien y con el favor de Dios que les vaya muy bien en su vida. Sí, ahí están los dos. Ven, ven. Ven. Tres, dos, uno. Adelante. Bueno, buenas noches. Acérquese de ti. Buenas noches, Silvio y Martín. Nosotros somos amigos de la zona de autismo. Queremos desearles mucho, mucho amor, pues, gracias a todos sus matrimonios. Que sean muy felices y cuentan con nuestro apoyo a pesar de que habíamos tenido bastante relación. Les deseamos mucho éxito en todos sus matrimonios. Sobrino, en esta noche, muchas felicidades. Tres, dos, uno. Martín, de Ives, de parte de los que ellos están probando en el campo, en el matrimonio, en las elecciones y en la ley. Cinco, cuatro, tres, dos. Adelante. Acérquense. Hola, muchas felicidades a Martín, de Ives. Y les deseamos mucho amor y mucha felicidad. Felicidades. Felicidades. Dios los bendiga mucho. Felicidades. y les deseamos mucho amor. Felicidades. Celuca. Fuentes. que Dios los bendiga y que el sabor crezca cada día más muchas felicidades a los novios se lo pase bien tres, dos, uno muy buenas noches muchas felicidades a los novios que Dios los bendiga tres, dos, uno ok, está bien tres, dos, uno muchas felicidades a los novios los quiero mucho les deseo un poco mejor este matrimonio y el viaje tres, dos, uno felicidades muchas felicidades felicidades nada más hablan con eso por favor tres, dos, uno felicidades ¿me tiene el micrófono? ¿me tiene el señor? no, 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 no tres, dos, uno muchas felicidades a Ileña y a Martín ¿no? Let's go straight Muchas felicidades sobrino, en esta noche de lluvia, desea una feliz noche Bueno, estamos muy contentos, muchas gracias por su primer provecho y... Hoy es un día muy especial, pero se le dejé simplemente el agua Les deseo muchas felicidades y que su matrimonio esté lleno de bendiciones Les deseo mucho éxito, prosperidad, salud, mucho amor, éxito Muchas felicidades, buen día, más especiales Gracias Muchas felicidades, les deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida Gracias Les deseo toda la felicidad de esta vida y que les duelen muchos años por este matrimonio Que sean muy felices, les desea un gusto de gran vida Que sean felices por toda su vida y que su matrimonio dure por siempre Gracias Gracias Y des... Que sean felices Un dulce Que sean felices Cuál es que el demonio siente Que sean f... Que sean tan f... Del Los de Jesús Que sean f... Los de Jesús ... que sea... ¿En el mayo? Cómo te chatter guión Ah, Likevist ... No hay tan f... Que sean f... 5,4,3,2... Bueno, pues... Les deseo muchas peticiones. Les deseo muchas peticiones y que la llame la felicidad, no se extingue en su hogar. Gracias. Felicidades. ¡Buenos días todos! ¡Gracias! ¡Experiod, bien tardes! 5,4,3,2... ¡Gracias! Bueno, para felicitarlos por este día tan importante, por este gran paso que está dando en su vida, que Dios los bendiga y que cumplan muchísimos años juntos. Los mejores deseos, mis mejores bendiciones, los lluvimos juntos. Bendiciones, que cumplan muchísimos, muchísimos años de esta vida que apenas comienzan. Felicidades. Felicidades.